Hola, en este vídeo vamos a reportar las primeras imágenes que están llegando desde el rover Praguén que se está trasladando en la superficie de la luna en el polo sur y algunas mediciones de temperatura que realizo el lander también en el polo sur. Soy René Dufar, trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada, en España. Como ya vimos en el vídeo anterior, todo comenzó con el descenso del rover Praguén en la superficie del polo sur de la luna. Aquí podemos ver cómo baja por esa rampa y comentábamos esa característica tan especial de este rover que son los paneles solares en forma vertical. Esto se debe a que, como está en el polo sur, la inclinación del sol es muy alta, por lo tanto está en el horizonte y para cargar esas baterías necesitan los paneles solares orientados de esa forma. Una de las características que también se ven en la superficie son esa cantidad grande de cráteres, muy pequeñitos. Recordemos que el tamaño del rover es más o menos de un metro por ochenta centímetros, así que podemos ver o escalar con respecto a los otros cráteres. Una vez que el rover ya está en la superficie, ya va a comenzar a obtener imágenes con las cámaras que tiene en la parte frontal. Y esa es la novedad de este pequeño vídeo. Una vez que se comienza a trasladar por la superficie de la luna, se va encontrando obstáculos y uno de los obstáculos que se encontró es este cráter de unos cuatro metros de diámetro que se encontró a medida que avanzada. Podemos notar esa superficie media extraña comparada con esas imágenes de la luna que solemos tener en la mente, que son con un polvito más finito. Aquí parece que fuese un polvo más grueso, pero en realidad esto se debe a las sombras que hay en la granulación que hay en la superficie. Por lo tanto, la superficie sigue siendo de ese regolito tan característico en la luna y aquí podemos ver que incluso dentro del cráter de cuatro metros hay otros pequeños cráteres en la superficie. Si analizamos las huellas que va dejando este rover, como en esta otra imagen que se liberó ayer o antes de ayer, podemos ver también que hay esas características de que el rover va funcionando, va andando sobre una superficie de un polvo muy muy fino, que es bien característico del regolito lunar. Este es el regolito del que tanto interés tiene todo el mundo. Esto tiene hierro, tiene silicio, a veces dependiendo de la zona de la luna tiene titanio y este es el interés que despierta en todas estas misiones. En particular en el polo sur de la luna, el interés principal también es el agua congelada que habría en esta zona. Esta misión va a durar 14 días terrestres, que es el equivalente a un día lunar. Recordemos que la luna gira en 29 o 28 días terrestres y entonces un giro completo son 29 días. Un día a partir de que sale el sol hasta que se pone el sol en la luna, son 14 días terrestres. Eso es lo que va a durar esta misión. Podemos ver incluso a lo lejos en el horizonte, en esta imagen, algunas pequeñas elevaciones. Un cráter pequeñito sobre la izquierda del recorrido de este rover. Esas marcas son características y es lo que va dejando y también se puede analizar en el giro, incluso cuando va girando, cómo mueve ese polvo tan fino que hay en la superficie lunar. Si te está gustando todos estos resultados, suscríbete al canal que tenemos que llegar al objetivo de los mil suscriptores. Otro de los resultados que liberaron estos días fue el informe que hizo el instrumento CHASTE, Chandra Surface Thermophysical Experiment, que su objetivo es medir las propiedades termofísicas de la superficie de la luna. Lo que hace esto es un instrumento que está en el lander, en la parte principal que aterrizó, penetra unos 8 o 10 centímetros en la superficie de la luna y mide un perfil de temperaturas. Durante el día la temperatura en la superficie de la luna es de unos 45 grados centígrados. Mientras tanto, lo que ha medido esto que ha penetrado 8 centímetros, solamente 8 centímetros, ha medido que la temperatura a unos 8 centímetros por debajo de la superficie es de unos 10 grados bajo cero. La inmediata conclusión es que este polvo lunar es muy aislante, es muy efectivo en aislar temperaturas porque está aislando la temperatura de esos 45 grados en la superficie. Con respecto a esos 10 grados bajo cero, hay 50 grados de diferencia en esos 8 centímetros de profundidad. Muchas gracias por llegar al final de este vídeo, vamos a seguir reportando en vídeos sucesivos los avances de esta misión y no dudes en suscribirte al canal.